What the fuck, como tan rápido se hizo de noche No, tengo miedo Abuelo, ¿qué? ¿No está el abuelo? ¿El puerquito? What the fuck, ¿qué ha pasado chaval? Tengo miedo, ¿por qué se hizo de noche? Se hizo de noche Voy a entrar, voy a entrar No, no, no Bueno amigos, pues sean bienvenidos al nuevo video de hoy Y bueno, pues recordar que estamos de compras Estamos a prueba Bueno amigos, pues hoy llegamos de la escuela La escuela, como pueden ver, está por allá Mira, chiquense La neta, si me preguntan cómo volé, no lo sé Ay, ¿por qué me quedé ahí? Ah, ¿por qué hay un puerco? ¿Qué fue un puerco? Ni lo vi cuando se metió Ah, hola, puerquito ¿También fuiste a la escuela? Yo también fui Bueno amigos, pues dejen en los comentarios Puerco, eh, chofer O puerco valedor O puerco mi novio Vale, pues hoy vamos a casa Porque la verdad, pues Quiero llegar a la casa Porque quiero verme a... Ay, ay, ay No sabes manejar Hay puerquito, no sabes manejar, abuelo Ay, mi carro Ay, ¿qué le pasó? Ay, coche What? WTF, eso que es Cochitito no voltees No voltees, que eso es eso Que es eso Vámonos, vámonos, vámonos Me tengo que ir, adiós, cosa Cosa rara, cosa fea, cosa horrible ¿Y después que es eso? Abuelo Abuelo Abuelo, ya llegamos Estacionate, no, me vas a atropellar al abuelo Ahí está, creo que soy el mejor estacionador ¿Verdad? Creo que soy el mejor estacionador De automóvil, a ver Ahí está, ahí está Tranquilo, carnal, a ver, a ver Ahí está, ahí está Abuelo, ¿qué tal te pareció como usted manejar, brother? ¿Qué? 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 No sabes manejar ni madre La verdad es que El puerquito traía el coche Sí, lo traía el coche y no sabe manejar El pinche puerco ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Te estás muriendo? No, solo tengo Una bola de pelos ¿Qué tal? ¿Una bola de pelos con el abuelo? Bueno, abuelo, iré a comer ¿Tienes algo en el refri? Sí, cómete, lo que quieras Ok, abuelo, muchas gracias Eres muy, muy, eres muy guapo de mi parte, brother Eres muy, eres un compa, pinche abuelo Bueno, voy a comer Oh, sí ¿Qué? ¿Eso qué es? Mi abuelo ha comprado nuevos juguetes O se la va a dar a su novia ¿Qué es esto? No lo sé Ah, what the fuck ¿Qué es esto? Este da miedo Da miedo, no tiene brazos ¿Qué onda? Vale, voy a la cocina porque tengo hambre Tengo hambre Cocina Ah, what the fuck ¿Qué es esto? Creo que mi abuelo compró cosas Y no me ha dicho nada Pero compró nuevos juguetes bien feos Vamos a decirle a mi abuelo Abuelo, abuelo, abuelo Corre, ven, abuelo Vamos, vale, vamos a salir What the fuck Hola, muñequito What the fuck ¿Cómo tan rápido se hizo de noche? No, tengo miedo Abuelo ¿Qué? ¿No está el abuelo? ¿El puerquito? What the fuck ¿Qué ha pasado, chaval? Tengo miedo ¿Por qué se hizo de noche? Se hizo de noche Voy a entrar, voy a entrar No, no 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 me hagas nada, por favor No me hagas nada, ni tú Voy a entrar a la cocina, a la cocina No, pero ahí hay otro feo Abuelo Mejor buscaré el abuelo Sí, 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 sí Abuelo Abuelo Kishi, kishi Tengo comida Tamales para ti Tacos también Abuelo ¿Qué? No ¡Aso! ¿Esto qué es? Abuelo, no, 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 no ¿Cómo apareció tan rápido? ¿Aquí se hizo chiquito? No, corre, 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 corre Ay, qué bonito Wow, también está bien feo Está bien feo esto Está bien feo este Me dan miedo estas cosas Tiene el baño Tampoco está En la cochera Sí, sí, sí Sí, en la cochera En la cochera Vamos, vamos Cochera, cochera No, 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 no Estaba en la cocina esta cosa Abuelo ¿Por qué tienes nuevas cosas más feas? Ay, eso está bien feo Sí, corre, 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 corre ¡Va! ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? A ver, a ver Ay, por fin No hay nada aquí Ay, por fin A ver la tele, ¿no? Ay, pasó todo Tengo miedo Tengo miedo a ver la tele ¡Ah! No, no me veas ¿Por qué me está viendo? Me está viendo No, no, no me hagas nada No me hagas nada, por favor ¿Por qué a mí me está pasando a mí? Estoy solito Mi abuelo no está Sí, en mi cuarto gamer no hay nada En mi cuarto gamer voy a dormir Ay, por fin ¡Ah! No, 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 no ¿Por qué me está viendo esa cosa? ¡Ah! Creo que era un sueño, ¿no? ¡Ah! No, abuelo Abuelo Bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Y bueno, vamos a mandarles saludos A toda la banda Que ha comentado En el último video Pues de mi canal Es el de nuevo Battle Royale El mejor Royale Y pues le puse que soy de la vieja ¿No? Le acabo de cambiar el título Pero no importa Está en mi canal Deben de comentar A este canal Para el próximo video Mandarles un saludote Y bueno, vamos a mandarles saludos A mi compa Tom Knop Para Noemi A M Para Alejandra Zócalo Para Rudy Para Flavio Tutoriales Kawaii Para Fires Ford Fox Para Edwin Para Luis San Para Ivan Gamer Y para Jessica Vendo azul A 1213 Madre mía Y esos carazoncitos Hay que mandar corazón A huevo Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y pues si quieren más saludos Deben de comentar El último video de mi canal O sea, este Para el próximo video Que va a ser mañana Y bueno Sería todo Y adiós Guapísimos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.